Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir mis tips o lo que yo hago en esta cuarentena para cuidar mi piel. Si no me conoces, yo soy Meli. Bienvenido a mi canal. Y aquí hablamos de cómo mejorar nuestro maquillaje y nuestra rutina de skincare. Así es que si esos temas te interesan, te invito a que te suscribas. Y vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno, la verdad para mí, tener una rutina de skincare es lo máximo. La verdad, con una mascarilla no vas a arreglar tus problemas. Literal, si te pones una shit mask, o sea, tus problemas no se van a arreglar con eso. Hay que ir al doctor, al dermatólogo, solucionar esos problemas primero. Y ya después, todo lo demás se va a ir arreglando. La verdad, lo más importante es ser constante, ser disciplinado y no darse por vencido. Y para mí eso ha sido lo mejor en cómo he conseguido esta piel, que la verdad ahorita estoy muy contenta, me siento muy segura. Para mí, mi época de acné y todo eso, tal vez ahorita si me voy para atrás, si me da un poco de inseguridad. Pero como que yo no lo sentía tanto o no lo dejaba que fuera tanto. Solamente me pesaba cuando alguien más me decía como, oye, traes un grano o que me veía literal al grano. Entonces, ese tipo de cosas pues obviamente sí me ardían. Pero como que supe manejarlo muy bien. Y ahorita me siento muy bien, muy cómoda con mi piel. Y pues quiero recomendarte ciertas cosas que siento que me han ayudado bastante. Esto obviamente no reemplaza una cita con un dermatólogo. Nunca, nunca lo reemplazará. Nada más son como recomendaciones generales y ciertas cosas que yo he estado haciendo para mantener mi piel. Para darme como ese mantenimiento que no podemos estar saliendo, a que nos hagan faciales y todo eso. Entonces son cosas como que yo hago en casita para mejorar mi piel. No hago todo esto el mismo día. Hay pasos que son como exfoliantes y entonces no los puedo usar juntos. Lo primero que yo hago, que ya tengo bastante tiempo haciendo, es el famoso dermaplenning. Que es quitar los pelitos de la cara. Tienes que tener mucho cuidado y tu herramienta, que las que se pueden usar en casa son navajitas de la ceja perfiladores. Tiene que estar súper desinfectada y no la puedes usar más de dos veces. Literal, esto lo usas una, dos veces máximo y a la basura. Porque si no, te pueden salir granitos chiquitos. La cosa es jalar la piel para no lastimar a la hora de hacer el movimiento. Y nunca vamos a hacer el movimiento así. Siempre tenemos que tener un ángulo de 45 y ahí vamos a empezar a quitar poco a poco. Y si ya pasé por una zona, no le des mil veces a esa área. Porque ahí es donde salen los granitos. Y después de hacer esto, no hago nada más que hidratar. Literalmente. Yo prefiero hacerlo por la noche, para que no me dé el sol y no tener la piel así como encuerada. Entonces, sobre todo en la parte de aquí que sale, por ejemplo, patilla o el bigote. Jalo muy bien, dejo esa zona como durita y... Pero no lo paso muchas veces para evitar que me irrite. No me ha salido el vello más grueso. Eso es un mito porque no hay una alteración en el folículo, ni en hormonas, ni en ADN. Que es lo único que podría cambiar el tamaño o el grosor del vello. Pero en realidad, uno piensa que es así porque cuando das literal el corte, queda el pelo pues literal al ras y cortado de manera horizontal. Normalmente cuando el pelo va creciendo poco a poquito, se va haciendo una puntita finita. Que es lo que vemos, que se ve al final como afiladito. Pero en realidad cuando uno lo corta, pues se ve literal tajado, cortado. Entonces, ahí es la ilusión de que tenemos el pelo más grueso. Y no es cierto. A mí esto me ha ayudado sobre todo a tener la piel muy suave. Y a que se vea mejor mi maquillaje aplicado. Como que literal, con un facetune en la cara. No es para todos. Y si tienes piel sensible, muchos granitos, cuidado no lo hagas. Espérate a ir con un doctor, a que ellos te lo hagan. Con un estetician, que ellas te lo hagan. Porque hay veces que para acné se recomienda hacerlo inclusive. Pero este procedimiento solo por expertos. Porque te destapa un poco el poro. Pero yo, por ejemplo, cuando tenía acné no lo hacía. En esa época no. Si veo que me irrita algo, paro. Esa sería como una exfoliación física. Otra exfoliación física que hago, que no la hago el mismo día. Es usar este tipo de beauty gadgets. Que a mí me han gustado bastante. Este es un succionador de poros. Y este es un skin scrubber. Que este lo usa cuando vas a un facial. Y ninguno de los dos se debe de usar seguido. Yo los uso como una vez al mes. Una vez, no sé, cada 20 días. Más o menos. Cuando siento que la piel ya está muy congestionada. Y que mis retinoides y mis exfoliantes ya no lo hacen. Necesito sacarlo físicamente. Los conseguí en Amazon. Haz de cuenta que se prende. Este tiene varias velocidades. Y lo debes de hacer en piel húmeda. Nunca debes de dejar el mismo aparato en la misma zona. Porque va a pasar esto. Succiona. Y va a dejar un morete. Entonces lo que hay que hacer para que funcione correctamente. Es, por ejemplo. Me lo voy a poner en el cuello porque traigo maquillaje en el rostro. Poner la piel igual durita. Y arrastrar. ¿Me explico? Arrastrar de esa manera. Para que vaya absorbiendo todo. Y que no se quede solamente en un área. Este tampoco lo recomiendo hacerlo diario. Obviamente. Porque también nos va a sacar el punto negro. La otra cosita es este. El Skin Scrubber. Este igual se tiene que hacer con la piel húmeda. Lo prendes. Y tiene ese rarito. Son vibras como ultrasonicas. Y tiene varias opciones. Para que te limpies el rostro. Para que te saques los granitos. Y tiene el Ion más y el Ion menos. Que es para poner productos. Ese por ejemplo si lo podrías hacer diario. Que no es de extracción. Solamente es para aplicar tus sueritos. Para que penetren mejor. Nada más que la extracción no se hace de esta manera. Sino se gira el Skin Scrubber. Tomas el área que necesitas. Y empiezas. A extraer poco a poco. Obvio este también se tiene que espacear más su uso. No es de uso seguido. La parte del suerito. Claro que si lo puedes hacer más seguido. Y este me ayuda literal a sacarme los poros. Así se me van saliendo poco a poco. Esto no es una solución. Ninguno de estos dos es una solución. Si no tienes una rutina de skin care buena. Con ácidos por ejemplo BHA. O algún HA que te ayude a limpiar tu porito. Esto no te va a ayudar tanto. Poco a poco mientras más lo vayas usando. Vas a ir mejorando. Y vas a sacar menos grasita. Pero el punto es tener una rutina de skin care. Que esto sea complemento. No que esto sea tu único aliado. ¿Ok? Y no siempre tenemos punto negro. Hay veces que solamente tenemos. Unas cosas llamadas filamento sebáceo. Que lo queremos sacar. Y no. Eso se tiene que quedar ahí. En resumen estos a mí me han gustado mucho. Lo recomiendo. Nada más que tienes que ser cuidadoso. Porque si tú entierras mucho este skin scrubber. Te puedes lastimar. Ojo. Así. Si yo hago mucho este movimiento. Esta presión. Además como tiene ultrasonicas. Aquí ya se me quedó una rayita marcada. No creo que alcancen a ver. Pero eso lastima mucho. Y deja marcas. Deja costritas. Entonces tienes que ser muy cuidadoso cuando lo uses. Otra cosa que me gusta hacer. Es utilizar este kit de Julianne Brow. Que conseguí en Ebay. Y es un activador y un color. Los mezclo en un botecito. Y después me lo empiezo a aplicar. Siguiendo la forma natural de mi ceja. La verdad no me preocupo que sea pelo por pelo. Y después lo corrijo con un corrector. Para que sea al mismo nivel. Espero. Me saco los pelitos que me sobran. Si es que me sobran. Y con agua micelar comienzo a retirar todo el tinte. Y listo. La verdad me encanta. Lo hago normalmente cuando voy a la playa. O en estos días que no necesito pintarme la ceja. Otra cosa de exfoliación también. Que obvio. No la hago en el mismo día que hago todo eso. Es este peeling de The Ordinary. Es el rojito que ya conocen. Que a mí me encanta. Te limpia el poro a profundidad. A diferencia del Skin Scrubber. Este es químico. El Skin Scrubber es físico. Este también te ayuda a limpiar los poros desde adentro. Y a mejorar el aspecto. El tono. A quitar manchas. Los granitos. Los puntos negros. Y este para mí es muy, muy, muy bueno. Porque este sí es un tratamiento que va a entrar muy bien a los poros. Este nada más te va a ir sacando como que el build up que está ahí acumulado. Que obvio también se necesita quitar. Pero si no tenemos una rutina. Repito. No nos va a funcionar tanto. Ahora por los últimos pasitos. Este Jade Roller. Que por acá te dejo mi video enseñando cómo funciona. Haz de cuenta que esta es una piedrita de jade. Y lo que haces es empezar con movimientos ascendentes siempre. Uno para mejorar la penetración de productos. Y otro para relajar, desinflamar, quitar un poco esa linfa que se queda por ahí. Para mejorar la circulación y todo eso. Tal cual este no siento como que me haya mejorado mil la piel. O sea nada más. Yo lo tengo en el refri y es como que súper refrescante usarlo. Es de las cosas que menos necesitarías siendo muy honesta. Pero pues a mí me gusta. Es como no es necesario pero es chido tenerlo. ¿Me explico? No vas a tener como que la piel linda nada más por sobarte un rodillo. Siendo muy sincera la verdad. Entonces a mí me gusta tenerlo. Me gusta para aplicar mis sueros. Para dar un masajito. Pero la herramienta que más me gusta como para esculpir la cara. Para dar más forma y todo eso. Es el Guasha o Guasa. Que es una herramienta china si no me falla la memoria. Que también es de jade. Y haz de cuenta que con este empiezas a hacer ciertos masajes. Para darle más forma. Y que se vea como que más joven la piel. Yo la verdad este sí siento que ayuda con estructura. Y a que se ponchen por ejemplo los cachetes. Es cuando estoy muy 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 hinchada. Agarro este. Me empiezo a dar mis masajitos. Y se me baja mucho. Todo este comienza desde acá atrás. Hay que comenzar el masaje de aquí. Y nunca el masaje se hace de esta manera. Nunca la piedra va a estar totalmente de frente. Sino totalmente de lado a nuestra piel. Nunca va a quedar así. Sino totalmente de lado. Para que no sea tampoco súper súper agresiva. Sino va a ir como que arrastrando. Y para que funcione bien hay que usar un aceitito. O un suerito como enriquecido. Para que se deslice correctamente. Y no estés jalando la piel. Y no la lastimes a la larga. Entonces yo comienzo desde atrás. Después tomo mi cuello. Y empiezo a bajar aquí. De ladito. Y hay que hacer este movimiento. Como de wiggly. Acá también. Me ayudan mucho estas formas. Por ejemplo para el cuello. Aquí. De hecho el tutorial completo está en mi Instagram. Y esto sí ayuda un poco más a la papada. A definir esta parte. Por ejemplo para la quijada. Esta parte es perfecta. Pero no la debemos de hacer así. Sino totalmente de esta manera. Y aquí. Hacemos este movimiento como wiggly. Igual aquí. Y aquí hacemos el movimiento wiggly. Dos, tres veces por parte. O sea. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Igual del otro lado. Y luego en la ceja. Aquí no sabes la relajación. Para las personas que gesticulan mucho como yo. Esto es deli. Porque te ayuda como que a destensar. Y a relajar mucho los músculos de la cara. Que neta no sabes que los tienes tensos. Entonces empiezas a hacer tu masaje. Y uff. Por ejemplo el de la ceja. A mí se me hace lo más rico. Y luego aquí hacia arriba. De tres a cinco veces diría. Hay que pasar la piedrita. Y si lo haces constantemente. En verdad vas a ver un cambio. Yo por ejemplo cuando me fui a Japón. Empecé a hacer primero masajes manuales. De los que me enseñaron a mí. Y después dije. Bueno me los voy a hacer con el washa. Y son más gentiles con el washa. Yo la verdad estaba siendo muy dura con mis manos. Y noté que se me enflacó mucho la cara. Voy a dejar aquí las fotos. Porque la verdad si noté un cambio literal. De que si lo hacía diario por una semana. Sentí que mi cara se veía mucho menos redondita. En los quince días. Más o menos siete días. No me acuerdo que duré haciéndome el masaje seguido. Noté cambios rápidos. Y otra cosa que me gusta mucho hacer. Es usar estos eye masks. O mascarillas completas. Las de sheet mask. Ya casi no las uso. La verdad esas son un efecto al igual que estas. Estos son parches de hidrogel. Súper ricos. Que ayudan mucho a desinflamar esta zona. Y también a hidratarla bastante. Lo único que es importante. Es dejarlos el tiempo que dice. Si dice diez minutos. Diez minutos. Si dice quince. No hay que pasarnos. No hay que. No. Por pasarnos no funcionan mejor. La verdad no. De hecho todo lo contrario. Igual las sheet masks. Si nos pasamos. En vez de hidratar más. Nos van a quitar el agua que ya está en nuestra piel. Entonces hay que seguir los pasos. Y las indicaciones. Esto si ayuda. Por ejemplo. Para cuando tienes un evento. En estos días no tenemos. Pero solo es muy relajante. Y a mi por eso me gusta hacerlo. No es como que te vaya a quitar las arrugas. No es como que te vaya a quitar permanentemente las ojeras. Ojo. Es como de diversión. Es un efecto. No dura por siempre. También me encanta tomar baños así calientitos. No súper quemantes. Porque no son tan buenos para la piel. La verdad. Pero baños así calientitos. Para relajar. Y todo eso. En este caso usar bath bombs. También ayuda mucho a la relajación. A mi también me gusta mucho hacerme mis manicures. En esta época. Pues lo tengo que hacer. Ahorita me estoy poniendo yo mis propias uñas de acrílico. Pero cuando grabé esto. Yo me estaba solamente pintando las uñas. La verdad. Soy cero experta para poner acrílico. Estoy aprendiendo en esta cuarentena. Desde chiquita me encanta pintarme las uñas. Entonces es algo que hago mucho. Y me relaja bastante. Otra cosa que me gusta. Y porque ahorita me estoy haciendo la depilación láser. Es exfoliar mi cuerpo. Y a la vez rasurarme. Primero me gusta exfoliarlo. Para quitar como que toda la piel muerta. Y todo eso. Por si tengo algún vellito enterrado. O algo así que salga. Y a la hora de rasurarme. Salga la piel. Como que súper linda. Y pues en general usar como que mascarillas divertidas. Eso es como que mis actos de self care. Esto no significa que de aquí es el amor propio. Que por una mascarilla ya me amo. No. O sea. Esto es otro camino. Estas son cosas chiquitas. Acciones pequeñas. Que a mí me gusta hacer. Para demostrarme a mí misma. Que me quiero. No es como que tal cual. Ay me quiero con una mascarilla. No. Es un proceso bien largo. Para todos se ve diferente. Y pues. Espero que estas cositas. Te ayuden a demostrarte poco a poquito. En ciertos ratitos. Tu amor. A ti misma. A mí también me ha ayudado mucho meditar. Leer libros. Darme un día para ver pelis nada más. O ver YouTube. A mí es algo que me encanta. Entonces si son cosas que a ti te sirven. Adelante. Inténtalas. Y ya después me cuentas que tal. Y eso fue por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así. Please. Que no se te olvide de darle like. Para suscribirte a mi canal. Y nos vemos pronto. Si se me pasó algo de self care. Por este video. Espero que. Me lo pongas abajo en los comentarios. Para yo leerlo. Y nos vemos pronto. Bye. I'm on a you. I'm on a you. Gracias.